Ya se van Ya se van Ya se van Los boricuas Engañados Ya se van Por la necesidad Que reina en sus hogares Emigran a los tomatales Donde reina la injusticia Del farmer dictatorial Ya se van Ya se van Ya se van Los boricuas Engañados Ya se van Tomando sus moteles Ya se van Ya se van Ya se van Ya se van Los boricuas Engañados Engañados Ya se van 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 Los boricuas Engañados Ya se van Ya se van Explotadores Explotadores Fomentando la inmigración Y así engañan Con la pista Atar campesinos Y así engañan Y así engañan Y así engañan Y así engañan Ya se van Ya se van Ya se van Ya se van Los boricuas Los boricuas engañados ya se van, ya se van, ya se van, los boricuas engañados ya se van. Luchando por su derecho, hoy el pueblo se levanta, mientras por allá en Kansas hay cinco nacionalistas presos. Rafael, Gandel, Miranda, Irving Flores, Andrés, Figueroa, Cordero, nunca doblaron rodillas, la patria siempre fue primero. Y a la mitad del camino, y adentro del Congreso, por la libertad de esta tierra, están cinco compañeros presos. No es fácil pronunciar un discurso cuando tenemos la madre tendida sobre el lecho y en acecho de su vida un asesino. Tal es la situación de presente de nuestra patria, de nuestra madre, de Puerto Rico. El asesino es el poder... Condenado por el mero hecho de defender esta tierra, Condenado por la tierra, por amarla, por quererla, hay cinco hermanos presos. Son revolucionarios. El chanquiles a toda la vida, Y ellos son lágrimas vivas en el corazón de este pueblo. Lolita alegró nuestra madre Don Pedro nuestro maestro Por la libertad de esta tierra Está Oscar Collazo preso Por la libertad de esta tierra Dile al amigo sincero que te dé su mano franca Dile al amigo sincero que te dé su mano franca Dile que no hable tanto, que se integre en la misión Que la patria está en el ande y ella te quiere en acción Dile al amigo sincero que te dé su mano franca Dile al amigo sincero que te dé su mano franca Cada cual en su trinchera, cada cual con su fusil De la noche a la mañana el yanqui tendrá que huir Compañero a donde vas con tu ropa dominguera Compañero en nuestra tierra la que llamando te está Dile al amigo sincero que te dé su mano franca Dile al amigo sincero que te dé su mano franca Dile al amigo sincero que te dé su mano franca Que le cantan por la noche a la mañana el día de la noche a 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 la La patrita en elante. Caminé por las calles sin parar, con los adoquines de San Juan, después de madurarse el sol. Vitrinas repletas de comida, mendigos en las esquinas, turistas con tarjeta de friar. Y al doblar una prostituta con su hija, a un marino sonreía, para poder mantener su hogar. Contrariedad. 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 Qué destrucción en esta podrida sociedad. Contrariedad. Contrariedad. Hoy nazista, el pueblo va a luchar. Luego un carrito con frituras Un restaurante a todo lugo Donde un pobre no se atreve a visitar El callejón oscuro y sin salida El adicto con la cura de esta sociedad Quiere escapar Y en la calle el rico con su carro nuevo Y el pobre con su pelloneo La guagua tiene que esperar Contrariedad, eh, contrariedad Es desilusión en esta podrida sociedad Contrariedad, eh, contrariedad Oh, luna justa, el pueblo va a luchar Oh, luna justa, el pueblo va a luchar Una casa equipada con los lucros de hoy en día La sirvienta está cansada, la familia no está El pobre en la barriada con su melancolía Trabajando todo el día, nunca puede descansar Y una madre que lloraba a la pensión Y una madre que lloraba a la pensión le enviaría Su hijo no regresaría, se lo mataron en fiesta Contrariedad, eh, contrariedad Que desilusión en esta podrida sociedad Contrariedad, eh, contrariedad Oh, luna justa, el pueblo va a luchar El pillo con su deseo El guardia con su macaneo La multa en el parabrisa La cartera no está El vendedor con su regateo El cura te pide el donativo El billetero en el mismo sitio La lista te quiere mostrar Contrariedad, eh, contrariedad Que desilusión en esta podrida sociedad Contrariedad, eh, contrariedad Por una justa, el pueblo va a luchar La calle con su tienda nueva Donde compran los riquitos Y el pobre mujer negocito Donde sienta y especial El pintor con su galería Vende cuadros que combinan Con los muebles y las cortinas El banco popular Contrariedad, eh, contrariedad Que desilusión en esta podrida sociedad Contrariedad, eh, contrariedad Por una justa, el pueblo va a luchar Contrariedad, eh, contrariedad Que desilusión en esta podrida sociedad Contrariedad, eh, contrariedad 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 Cantemos a los soberos Que saben ganar batalla Luchando contra el patrono Ellos aquí tienen agallas Ya se ven por la mañana Esperando en la parada Que el agua cuando recoja Como salmina deslada Ya se ven los cartelones de la pancarta a la bandera. Y aquí el estudio de la voz, junto a los peruentes, la vuelta. Cuando Dios sale en la jardín, se han tirado todo a la calle, contra el abuso de los ricos, se han tirado todo a la calle, ocho horas trabajando, para el nuevo no ver nada. Y no muerto de la gana, de atacar a todos los ricos, y dividir bien la ganancia. Ya se ven los cartelones, las pancarta a la bandera. Y aquí el estudio de la voz, junto a los peruentes, la vuelta. El andor de los obreros, el amor de nuestras luchas, con ellos la patria camina, contribuye a la que cita, libertad que nos quitaron, por ser fiestas muy chiquitas, y a contillas de ese punto, y nos dominan, nos dominan. Ya se ven los cartelones, la pancarta a la bandera. Y aquí el estudio de la rama, junto a los peruentes, y a los peruentes, y a los peruentes, y a los peruentes, y a los peruentes. Que dicen que nos ayudan, cuando todo es una mentira. Ya se ven los cartelones, la pancarta a la bandera. Y aquí el estudio de la voz, junto a los peruentes, y a los peruentes. Guerrillero, guerrillero, en la calle o en la selva, guerrillero, guerrillero, en la calle o en la selva, y en tu sombra la figura de Ernesto Che Guevara. Ahí, ahí, en mi América Latina. Ahí, ahí, con su cara clandestina. A los que se atrevieron a tocar tu cuerpo alto, creyendo que acabarían y esto te ha allí tirado. Tu semilla se ha regado y has nacido en todos lados. Ahí, ahí, con su cara de fusil. Ahí, ahí, en mi América Latina. Ahí, ahí, en mi América Latina. Hoy, en mi América Latina. Ahí, ahí, en mi América Latina. Ahí, ahí, con su cara de fusil. Ahí, ahí, en mi América Latina. Ahí, ahí, en mi América Latina. Ahí, ahí, en mi América Latina. Ahí, ahí, con su cara clandestina. Ahí, ahí, con su cara clandestina. Que luchan por redimirte en su desarrollo anclado. Ahí, ahí, en mi América Latina. Ahí, ahí, en mi América Latina. Ahí, ahí, con su cara clandestina. ¡Querrillero, guerrillero! En la calle o en la selva. ¡Querrillero, guerrillero! En la calle o en la selva. ¡Querrillero, guerrillero! Cuba, señores delegados, libre y soberana. sin cadenas que la aten a nadie, sin inversiones extranjeras en su territorio, sin procónsules que orienten su política, puede hablar con la frente alta en esta asamblea y demostrar la justeza de la frase con que la bautizaran, territorio libre de América. La Bautizarra 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 Ay, Cuba ya se acabó, se acabó por siempre aquí, el cuero de Manatí, con que el yanqui te pegó, se acabó, se acabó, se lo prometió Martí, y Fidel te lo cumplió. Gárrate los garroteros, puñate ya si ladrones, ingenios azucareros, a devolver los millones que son para los obreros. La nube en rayo bajó, ay, Cuba que yo lo vi, el águila se espantó, yo lo vi, yo lo vi, la coyunta se rompió, yo lo vi, yo lo vi, el pueblo canta y cantó, cantando este el pueblo sí, miró Fidel y cumplió lo que prometió Martí. Ay, que limpia mi bandera, mi banderita cubana, sin que la bandera fuera, ni venga un rubián cualquiera, a pisotearla en La Habana, se acabó, se acabó, yo lo vi, yo lo vi, se lo prometió Martí, y Fidel te lo cumplió, se acabó, se acabó. ¿Cómo estás, Puerto Rico? 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 Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón morirán por su única, verdadera y renunciable independencia.